¿Qué es el paro de FECIR? Y por ello vuelve a insistir en la necesidad de apoyos al mundo de la empresa, generador de empleo y riqueza, ya que aún quedan muchos pasos por dar y muchas trabas que saltar, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de infraestructuras e inversiones, siempre con el objetivo de disminuir estas cifras lo mínimo posible. Por su parte, desde Comisiones Obreras insiste en sus reivindicaciones. Rechaza cualquier resaltación injustificada por parte del Gobierno central, ya que las deficiencias del mercado laboral, así como del sistema de prestaciones, están afianzando una desigualdad social que pueda afectar negativamente a la sociedad. Los aspectos más negativos del mercado del trabajo para Comisiones Obreras son la precariedad en el empleo, contratación temporal y precaria reducción de las personas que tienen acceso a prestaciones y subsidios de cobertura social. Contribuyen a generar mayores diferencias sociales y económicas en un país desarrollado y moderno. Cuestiones que intentan paliarse desde iniciativas regionales como el Plan Extraordinario por el Empleo. Desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha nos alegramos por las personas que han podido encontrar empleo a lo largo de este mes de diciembre, pero nos preocupa la precariedad que se esconde detrás de estos datos. El descenso del desempleo se debe fundamentalmente al descenso que se ha experimentado en el sector de la agricultura y ha sido en este caso la campaña de la aceituna la que ha salvado los datos del empleo en nuestra región. Volvemos a depender de actividades muy tradicionales de las campañas agrícolas y no somos capaces de avanzar en un modelo productivo que sea más estable y no tan temporal y tan estacional. Vivimos instalados en la precariedad no solo por esta estacionalidad, también por la temporalidad que registran las contrataciones. Apenas un 6% del total de contratos registrados a lo largo de 2017 han sido indefinidos, al resto han sido temporales y esto es un dato muy preocupante. Para CESIF, la bajada del paro no oculta la precariedad laboral. La Central Sindical Independiente de Funcionarios celebra que durante el 2017 se hayan contabilizado 19.730 desempleados menos, pero lamenta que la generación de empleo no va acorde con los parámetros necesarios de calidad. Asimismo, los territorios muestran enormes diferencias. La Central Sindical vuelve a preguntar por la eficacia del Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha 2015-2017 en cuanto a la generación de empleo de calidad se refiere.